Compañera Regidora, Compañero Cíndico, representante de la Comisión 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 de la Comisión. Gracias por atender a este llamado. Y para comenzar, le pido al Secretario Técnico, nos doy lista de asistencia. Lista de asistencia. Técnico, el Congreso de los Landeros. Presente. Regidor Integrante Marta Estela, Isménez y Fumbona. Venga, presente. Regidor Integrante José Amado Rodríguez Garza. Regidor Integrante Verónica Vicera, Murillo Martínez. Presente. Regidor Presidente Juan Carlos Villalobos Salazar. Presente. Presidente, le informo que se encuentran presentes la mayoría de los regidores integrantes de esta comisión. Por consecuencia, y con fundamento el artículo 60 del reglamento, para que se metan en uno de las acciones del ayuntamiento, se declara la existencia de foro legal para asesorar, siendo las 13 horas con 12 minutos de este día 18 de agosto de 2020. Les agradeciendo de este mano su asistencia a mi compañera Regidora y compañero Regidor Cíndico. Gracias por su tiempo y apoyo. Y en consecuencia, le pido al Secretario que continúe con el orden del día. Como señala Regidor Presidente, pasando al segundo punto del orden del día, que es lectura y en su caso aprobación del orden del día, doy lectura de la siguiente manera. 1. Lista de asistencia, verificación y declaración del foro legal. 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 4. Informe de correspondencia, 1. Recibidos, 5. Tutorarios, 6. Clausura y cita para la próxima sesión de esta comisión. Se somete a su consideración la aprobación del orden del día y en mutación económica. Les pregunto, los que estén por la afirmativa, quívanse a manifestarlo levantando la mano. Por mayoría, cada favor del orden del día. 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la vigésima segunda sesión ordinaria, de fecha 31 de julio del 2023. En virtud de que dicha acta fue circulada de forma digital y firmada por los integrantes de esta comisión, se les pregunta si en un solo acto omitimos la lectura y damos la aprobación al contenido de la misma, en lo particular y en lo general. Si quienes estén por la afirmativa, sí van a manifestarlo levantando la mano. La aprobación por mayoría. Adelante. Punto número 4, correspondencia y turnos recibidos. Gracias, secretario. Se informa a los integrantes de esta comisión que se ha recepcionado el oficio referenciado como Secretaría General, diagonal C1GRBL, diagonal 3345-2023, que remite la Secretaría General y remite copias certificadas del acta de la acción ordinaria del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, el día 17 de agosto de 2023, en la cual designa a la representación del Consejo en la integración del Sistema Municipal Anticorrupción, siendo como representante propietario a Cariza Elicet Covarrubias Oliva y como suplente a Francisco Javier Ramírez Álvarez del Castillo. Con lo que ya estaremos en condiciones de proceder a la instalación del Sistema Municipal Anticorrupción y tomarle la protesta de ley a sus integrantes. Adelante, secretario. Quinto curso del orden del día, correspondientes, muchos, varios. En este punto, no sé si hay alguna... Nosotros quisiéramos comentar que estamos dando cuenta de la recepción de este documento y nos hace ahorita las observaciones de la legisladora Verónica, que trae algunos errores por ahí, entonces, en el nombre del Contralor, tanto en el acta como en el oficio de remisión. ¿Y que no se llevó a la comisión? Sí, no más a los integrantes de la mesa de trabajo. Yo haría dos observaciones. No es, aunque lo hemos estado impulsando desde la comisión, no es, conforme al reglamento, facultad de la comisión impulsar la instalación del sistema. Es facultad del ayuntamiento. En todo caso, creo que sería del Contralor o de la unidad de transparencia. Yo creo que del Contralor, el presidente a través del Contralor. Sin embargo, nosotros hemos hecho esa labor de procurar con el compromiso que tenemos y que así lo manifiesta el reglamento de que la comisión tiene como función en promover todas las políticas de rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción. Entonces, por eso le hemos dado impulso. Lo que sí vemos un poco, que como en el contenido está mal el nombre del Contralor, pudiéramos solicitarle que se haga una fea de ratas y se anexe. O sea, no creo que nos detenga para dar el siguiente paso. Yo aquí quiero darles cuenta también que ya hice la gestión con la secretaria particular del presidente para que se nos agende lo más pronto posible un espacio en su agenda para poder hacer la instalación del sistema municipal anticorrupción. Ya lo platicé con el Contralor y ya está en la cancha del presidente, para que lo pueda instalar e inclusive lo pueda incluir a su informe de gobierno en los meses de septiembre. Ya estaríamos en espera de recibir nada más la agenda del presidente. Yo les decía que la agenda más complicada que podríamos empatar es la de la Contralorada del Estado, que es un tema que queríamos mucho convocarla, que ya nos estuvo acompañando en todo el procedimiento para homologar el reglamento, la ley estatal y todo. Entonces, creo que sería una invitada que tendríamos que acomodarnos a su agenda para que pudiera estar presente la Contralorada del Estado, la maestra Tere Blito. Entonces, doy cuenta hasta ahí de ese tema y también quisiera dar cuenta sobre la mesa de trabajo que hicimos en relación a la iniciativa que presentó el síndico respecto al manual de procedimientos en el tema del pago de las indemnizaciones por fallecimiento del personal del ayuntamiento. Y aquí nos gustaría comentar que se recibieron ya las opiniones técnicas de la tesorería y de la Coordinación General del Ministerio de Desarrollo Urbano. Asimismo, les hacemos de conocimiento que, como lo acordamos, vamos a hacer una mesa de trabajo con todas las instancias ya. Les dimos tiempo para que ellos recabaran la información pertinente y hasta para el día 6 de septiembre, la mesa de trabajo, que sería con compras y adquisiciones para el tema de la adquisición de la póliza, sería con mejora regulatoria, sería con administración y desarrollo de personal, con el contralor y con el director jurídico. Con esto, para poder emitir un dictamen como lo se pretende. Y por otra parte, decirles que encontramos en la revisión de los manuales de procedimientos, uno que está vigente y que es de 2020, que encontramos que ya determina la generalidad del procedimiento para el pago del seguro de vida. Ahí les va a entregar lo que mencionas. Entonces, creemos que el procedimiento sería el revisar en conjunto en esta mesa de trabajo próxima que vamos a tener lo que ya existe en este manual de procedimientos sobre la ruta para el pago de las indemnizaciones. Es decir, es una narrativa del procedimiento de reclamación del seguro. O sea, existe ya un procedimiento establecido en este manual de procedimientos. Lo que tendríamos que hacer es revisar y observar el manual de procedimientos que ya existe y a lo mejor modificarlo. Pues esto ya no sería el emitir uno nuevo, sino nosotros creemos que podría ya ser el poder corregir o modificar el que ya está. Entonces, con las opiniones técnicas de quienes acudan de las diferentes áreas, también encontramos que la determinación o el dictamen que pudiéramos emitir como comisión tendría que ser en el sentido de darle los lineamientos para que se haga este manual en virtud de que el manual de procedimientos no es un acto del ejecutivo, no es un acto legislativo, no es un acto del cabildo, sino el manual de procedimientos son reglas que se imponen para aplicar los reglamentos que aprobamos nosotros como cabildo. Entonces, es como las leyes y los reglamentos. En analogía, pues nosotros aprobamos las leyes que son los reglamentos y los reglamentos los emite el Poder Ejecutivo o en temas, por ejemplo, como gobiernos hasta el gobierno federal. A nivel municipal, los reglamentos los emitimos nosotros y los manuales de procedimientos los emiten en las diferentes áreas con carácter ejecutivo. Entonces, lo que nosotros podríamos tener como resultado del dictamen, ya con las observaciones que hagamos en la mesa de trabajo, es darle los lineamientos al área, que en este caso será la coordinación general de recursos humanos, de desarrollo humano, para que emita un procedimiento en los términos que le demos, ahora sí que línea a nosotros como comisión, pues no hay que se apruebe por el cabildo. Esa sería como que la línea o la más bien la determinación o la propuesta de cómo se concluiría el dictamen de la comisión. Entonces, se los dejamos para que ustedes lo analicen, síndico, lo que ya existe, y pues poner en la mesa que vamos a hacer el día 6 de septiembre, todas las observaciones, los prós y los contras, las modificaciones, y entonces emitir el día 6 de septiembre. El día 6 de septiembre, y de esta manera ya emitir el dictamen para poder ver si lo podemos aprobar en el mes de septiembre y que entre a cabildo. Sí. Sí. Entonces, no sé si hay alguna observación. No, bueno, creo que aquí hay más que nada un manual. Y el tema central es precisamente porque aunque no hay un manual y no hay una ley de operación para efectos de atenderlos, es pues el que nos están entendiendo, el que nos están respondiendo. Y el origen de todo esto es precisamente porque un representante legal, aunque al primer año del día existe la obligación por parte del tratamiento, que acuden a la sindicatura para efectos de tocar la puerta y que sean atendidos y resueltos. Todas veces que hay temas heredados, no solo generados en esta organización, sino en la pasada y la antepasada, sobre todo en la pasada por el tema de dar un índice de multa, por el tema del COVID, y que hasta la fecha no han sido resueltos, no han sido atendidos. Por eso es el origen de esta iniciativa de un servidor, sobre todo con la intención de que sean atendidos y resueltos. Si bien es cierto, puede existir. Tal vez vamos a revisar un programa y una norma, pero si no está atendiendo, pues es la torreta, no está resolviendo el origen y de la raíz. Es el tema, insisto, con el motivo por el cual nosotros presentamos esta iniciativa, con la intención de eso. Es que ya no tenemos resueltos. Pero bueno, ya entraremos en materia, nos quedamos con esta parte y lo revisamos. y estaremos preparados para el día 6 y el día 6. que se meten en ese trabajo, con esas áreas técnicas. Sí, yo simplemente para concluir, yo visualizaré dos temas. Uno es el tema de la revisión que pudiera hacer del programa y que las observaciones que pudiera haber. Pero otra cosa es lo que platicamos en la mesa del trabajo anterior, es cómo se va a fundear. Entonces, yo creo que el tema, y ahí sí podríamos, creo que como comisión y como cabildo, el prever que si se va a prever un fondo de previsión, con una mayor cantidad a la que se ha destinado en estos últimos años, y que inclusive hablábamos de ponerle reglas al fondo, cómo se va a operar el fondo, para qué se va a utilizar el fondo, luego decían que se crean los fondos de previsión y luego se utilizan para otras cosas. Entonces, ser muy exclusivos, muy específicos, en lo que se va a ocupar el fondo para este fin, para resolver el tema y que pudieran los pagos, y que ya no se generen pagos y reclamaciones y sanciones, juicios jurisdiccionales, y que vengan sanciones inclusive a los integrantes del ayuntamiento. Entonces, yo creo que esa parte sí podríamos, previendo que inclusive en la ley de egresos, en el presupuesto de 2024, ya se prevea el fondo de previsión para el pago, que se complementen las modificaciones que podamos hacer a una mano, pero con un fondo de previsión que sea real, que sea objetivo, que sea específico, y que fluya en realidad para el pago de este objetivo. Y que en el 2024, si se prevé ya en el presupuesto de egresos, pues ya no tengamos ningún caso sin que se pague, es implicar lo que cumpla con los requisitos, que ya no sea un problema que necesites algo de pagar. Pues esto será cuanto en asuntos varios. Continúe, señor secretario. Pasaremos al sexto y último punto del orden del día, que es clausura y cita para la próxima sesión de esta comisión. Para dar cumplimiento a este séptimo y último punto del día, se deja abierta la cita para que se haga de acuerdo a la reglamentación vigente. Y con lo anterior, damos por clausurada esta sesión ordinaria de la Comisión de Transparencia, siendo las 13 horas con 26 minutos de este día 18 de agosto de 2019. Agradeciendo de antemano su participación. Gracias. Gracias. Una fotografía, por favor.